Hola que tal amigos te damos la bienvenida una vez más a Cris, tu canal de noticias virales, gracias por estar aquí. Hoy te traemos Daniel Ospina celebra el título de James Rodríguez, muchos internautas han catalogado este hecho como amor incondicional. El tema James Rodríguez y Daniel Ospina es un tema que siempre dará de qué hablar, pues a pesar de que esto no están juntos desde hace mucho tiempo, sus seguidores siempre buscan algo para vincularlos, para nadie es un secreto que esta era una de las parejas más querida y hablada en el mundo de la farándula. Muchos de sus seguidores aún no se hacen a la idea de que James y Daniela nunca más volverán a conformar una pareja, pero a pesar que se decía que la relación entre estos dos no era para nada buena, ellos han demostrado lo contrario. Recientemente se jugó la final de la Supercopa entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, donde salió victorioso el cuadro merengue. Daniela estaba muy al pendiente de tal clásico, pues quería ver salir campeón al padre de su hija. En una publicación desde su cuenta de Instagram, Daniela se dejó ver muy contenta por el título de su ex. Daniela subió un fragmento de video donde se ve a James Rodríguez celebrando su título. Tal acción ha llamado mucho la atención de los internautas y es considerada como un gran gesto por parte de Daniela, algo que no hizo la actual novia de James. Si nos metemos al perfil de Instagram de la venezolana Shannon de Lima, no hay ningún gesto de apoyo a su novio tras coronarse campeón. Y es que para muchos la venezolana no quiere a James Rodríguez, incluso muchos atreven a afirmar que ella solo está con él por el dinero. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Será cierto? Déjanos ahí abajito tu comentario. Volviendo al tema de James y Daniela, que es el que nos interesa de momento. Daniela también se ha mostrado muy contenta con la llegada del pequeño Samuel, el hijo de James Rodríguez. Pues para Daniela es una bendición la llegada del pequeño, pues así Salomé tendrá quien la defienda. Ahora después de ver y escuchar todo esto, ¿qué opinas? ¿Qué piensas del apoyo de Daniela Ospina hacia James Rodríguez? Queremos saber tu opinión, así que no dudes en dejar tu valioso comentario. Hasta la próxima y gracias por vernos.